En las células que se dividen terminada la replicación, existe un sistema que permite verificar los errores que no pudieron ser corregidos por la actividad exonucleada C3'5' de la DNA polimerasa 3, en el caso de los pocariotes, que es el sistema de reparación de malos apareamientos. Aquí está en E. coli, pero también está en eucariotes. Para poder realizar esto, la célula debe tener la capacidad de reconocer cuál de estas dos es la base equivocada. Entonces, en procariotes se supone que la base correcta es la que se encuentra en la cadena que está metilada, porque es la cadena vieja. En cambio, la base equivocada debe estar en la cadena que acaba de sintetizarse, que todavía no está metilada. Entonces, este sistema de metilación es realizado por una DNA adenina metilasa, que es una enzima que en las adeninas de la secuencia GATC las metila, y en la replicación la cadena nueva que se sintetiza no está metilada, mientras la cadena vieja sí está metilada. Entonces, aquí, un DNA tan pronto se replica está hemimetilada, metilada la cadena que sirvió de plantilla, y no metilada la cadena que está... Ya después de que ha ocurrido cierto tiempo, entonces se metilan las dos cadenas. Entonces, aquí tenemos un mal apareamiento, GT. Como se reconoce que hay un mal apareamiento por MUT-S, MUT-L sirve de un adaptador, entonces llega, permite la interacción de la proteína MUT-H. La proteína MUT-H es una endonucleasa, entonces ella rompe la cadena nueva, la cadena nueva, entonces se debe eliminar todo este segmento que contiene el nucleótido equivocado, para eso eso lo hace una ligasa y una exonucleasa, se remueve todo ese segmento, posteriormente se debe llenar este GAP, ese GAP lo llena la DNA polimerasa 3, llena adición a los nucleótidos, nos queda un NIC, y ese NIC es sellado por una enzima DNA ligasa. Entonces, este es el sistema de mal apareamiento en ECOLE. Aquí tenemos algunos ejemplos de mutaciones, entonces hay sustancias que son los hidrocarbonos aromáticos policíclicos, que forman enlaces covalentes con algunas bases nitrogenadas, y a eso se llaman los aductos del DNA, que dañan la plantilla e inducen la producción de mutaciones, o hacen que se colapse el proceso de replicación.